Bien, va buscando el futbolista brasileño y va para aquel sector, busca a Neymar El enganche de Neymar entre los dos intenta que aparezca Pobre, mira que linda, y está el paso, está el primero y está Paquetá ¡Gol! De Brasil, Paquetá De Brasil, Lucas, Paquetá, pero prácticamente De Neymar este gol es una jugada extraordinaria Que es el 10, de ganar y bastón para Neymar Jr. Extraordinario Entre cuatro domos terminó escapando y el pase bárbaro Antes tremendo del futbolista Rich Harrison Neymar pizó laña, enganchó para acá, para allá, tiene un caño Dejó uno por el camino y después el pase atrás de Zurda Para que Paquetá en el punto de penal solamente tenga que empujarla de pierna zurda Y a las mallas ese varón ¡Qué caño bárbaro! ¡Qué jugada bárbaro! ¡Qué fantástico verlo Neymar! ¡Qué fantástico verlo Neymar Jr. Un jugador con clase, con categoría, todo eso tiene Todo eso tiene Neymar, el gol de Paquetá, pero medio gol lo hizo Neymar Jr. ¡Fútbol a sol y sombra llegando a todo el país y el mundo! Bueno, y así sí da gusto verlo, así da gusto ver a Brasil Excelente cómo arranca todo Un pase muy bien filtrado rompiendo líneas de Rich Harrison Que también se bajó para encontrar un poco más de juego en la mitad de la cancha Lo encontró bien posicionado a Neymar de Campito De Campito, la de Neymar de Potrero Enganche, caño incluido Continuó con el balón Levantó la cabeza y ahora sí Grupalmente Brasil mostró la diferencia Habilitó a Paquetá Para mí de los mejores Últimamente en Brasil El número 17 vuelve a marcar Para la selección brasileña que se pone un acero arriba Exactamente Y aparecieron los que tenían que aparecer Apareció Rich Harrison metiendo un pase de puñalada para el 10 Que le tiró un caño bárbaro A Callens lo dejó en modo avión al zaguero peruano Y apareció Lucas Paquetá Otra vez Lucas Paquetá para salvar a Brasil Por ahora Brasil va al Maracaná a jugar la final en Río